Bueno, en principio Procompite es una estrategia prioritaria del Estado, creado mediante la ley 29.337 con la finalidad de promover el fortalecimiento de las cadenas productivas. Un año y más de 1.500 soles en la elaboración de los proyectos se podrían perder, además de 4 millones de soles que deberían ser desembolsados por el gobierno regional de Junín. Así lo denunciaron los ganadores del programa Procompite 2018. En total fueron 27 ganadores de este concurso que se realizó con la finalidad de apoyar la competitividad productiva para mejorar la misma con los sectores productivos mediante el desarrollo, adaptación y transferencia tecnológica. En relación a los planes de negocio, cada asociación o cooperativas han pagado a sus proyectistas. Esos proyectos más o menos oscilan entre los 15 a 12.000 soles. Entonces no sería obvio que realmente se pierda todo esto, lo invertido, ya teniendo un derecho ganado a través de un convenio firmado, una resolución hecha por la región, que es una entidad formal, una entidad pública. Esa es nuestra mayor preocupación y de que ellos podrían declarar que mediante una resolución se la pueden traer todo abajo y declarar. Procompite es una estrategia prioritaria del Estado que constituye en un fondo concursable para cofinanciar propuestas productivas, planes de negocios. Tiene como objetivo mejorar la competitividad de las cadenas productivas. Según la ley, los gobiernos regionales y los locales pueden autorizar para Procompite el uso de hasta el 10% de los recursos presupuestados para gastos destinados a proyectos. Aquí donde se publica, ¿quiénes son los ganadores? Acá de Sierra y Selva, de todas las nueve provincias de la región Junín, en la cual todos han sido calificados, han pasado y obviamente a mérito de esto se firma la resolución y emite la resolución al gobierno regional de Junín, en aquel entonces el ex gobernador. Luego eso y hace un convenio para la ejecución, ya con los 29 ganadores, según cada uno de los planes de negocio de las propuestas productivas. Ahí está el convenio firmado para su ejecución y incluso tenemos nosotros como asociación, tenemos una contrapartida que tenemos también que dar a este plan y también ya está ya en un depósito bancario. Nosotros hemos adelantado, solamente exigimos el cumplimiento del gobierno regional que cumpla tal como está establecido en estas normas. A pesar que ellos ya cuentan con la resolución ejecutiva regional número 1117 emitida en la ex gestión del señor Ángelo Chupaico, esta no se estaría cumpliendo y aún alertan que el monto de los cuatro millones de soles que fueron ganados se estarían gastando y solo quedarían tres mil setecientos cincuenta soles. El presupuesto que tenemos ya se está desviándose, no sé, lamentablemente que será a otros sectores. De los cuatro millones que teníamos solamente ahora ya tenemos casi tres mil setecientos cincuenta, casi tres millones setecientos cincuenta mil. Esa es nuestra mayor preocupación y toda vez que venimos al área de desarrollo económico regional solamente nos manifiestan que sí, que estamos revisando, que estamos ya ahí más o menos, pero por versiones algunas están teniendo alguna intención es declararlo nulo todos estos planes de negocio. Esa es nuestra mayor preocupación. Según la resolución debería ejecutarse desde el mes de enero por la actual gestión del señor Vladimir Cerrón, pero le estarían poniendo trabas para la entrega de este fondo. Por ello los ganadores exigen se cumpla con el desembolso de los cuatro millones de soles y que no se pretenda anular este concurso.